Dos personas resultaron lesionadas al derrapar la moto en la que viajaban cuando un vehículo invadió el carril contrario por esquivar los baches que hay en la carretera estatal Bacapchen-Sitbalche. Ambos fueron auxiliados por paramédicos de la Cruz Roja y trasladados al hospital comunitario, mientras el responsable del accidente se dio a la fuga.